En mi locura, mis conquistas, su tenue avance Me va a quitar mis sentimientos como el mar En un minuto, en un segundo, vuelvo a ser yo mismo Destrozo mitos, rompo el hielo con mi calor De alguna forma, siendo algo que me desgarra Y yo, vuelvo en mis ojos hacia ti Caladrando, perforando, poco a poco Rodeada y asustada por mi amor En un minuto, en un segundo, soy tu dueño Destrozo imágenes terroñas de tu amor De alguna forma, siendo algo que me desgarra Y yo, vuelvo en mis ojos hacia ti Dentro de tu pensamiento, hay pasadilujos Túneles secretos llenos de ilusión Si no puedo mirarte, ni quiero tocarte Eres mi obsesión La destrucción de una idea Te borrará, te ocultará, te apartará De mí, de alguna forma Siendo algo que me desgarra Y yo En mi locura, mis conquistas Su tenue avance Voy a agitar mis sentimientos Como el mar En un minuto, o en un segundo Vuelvo a ser yo mismo Destrozo mitos, rompo el hielo Con mi calor, con mi calor De alguna forma, siento algo que me desgarra Y yo, vuelvo en mis ojos hacia ti De alguna forma, siento algo que me desgarra Y yo, vuelvo en mis ojos hacia ti